Siempre dejo claro que no soy perfecto Pero entre los malos nunca destaqué Chances de al amor más que ofrendas al templo Y casi vendo el alma por una mujer Vi mentir en un altar al más honesto Desde entonces en el amor perdí la fe Entre mis amigos fui de los más rectos Y me torcí sufriendo por un mal querer Ay, la vida me volvió bandido y bandido me quedo Si hay que dar un paso pa' ser bueno Pues yo retrocedo Esta vez al santo de la historia Hay que tenerle miedo Oh, ese anillo que aquel día me puse Solo me enseñó que por poquito casi pierdo un dedo Ay, la vida me volvió bandido y bandido me quedo Oh, si hay que dar un paso pa' ser bueno Pues yo retrocedo Oh, esta vez al santo de la historia Y hay que tenerle miedo Oh, ese anillo que aquel día me puse Solo me enseñó que por poquito casi pierdo un dedo Siempre dejo claro que no soy perfecto Pero entre los malos Nunca destaquí Chances de al amor más que ofrendas al templo Y casi vendo el alma por una mujer Vi mentir en un altar al más honesto Desde entonces en el amor perdí la fe Entre mis amigos fui de los más rectos Y me torcí sufriendo por un mal querer Y me torcí sufriendo por un mal querer